A la profesora Tiscar Lara, vicedecana de Cultura Digital de la Escuela de Organización Industrial. Tiscar es muy conocida por todos, lo que también la representa en este país para el avance de nuestra cultura digital. Ella ha sido una persona muy anticipativa a la hora de mostrarnos muchos de los fenómenos actuales que giran en torno al 2.0. ¿Qué he aprendido en los últimos años que tenga que ver con lo profesional? ¿Qué he aprendido para mi trabajo? ¿Dónde lo he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Con quién lo he aprendido? Tengo prácticas, tengo ejemplos, tengo otras cosas, pero no tengo títulos. Y no lo he podido aprender porque no existía todavía formalizado seguramente, pero no lo he aprendido en un aula. He aprendido desde la práctica, en red, en beta, probando constantemente. No podemos dejar de ser aprendices los que enseñamos y si no nos ponemos en ese rol, pues hay poca transformación, poco cambio que hacer. Cuando hablamos, ¿cómo incentivar al profesor? Pues el profesor no tiene claro que es un alumno constante, que es un aprendiz y que no tiene más remedio porque es lo que le toca seguir reciclándote. Y eso es lo que hacemos constantemente. Lo que ocurre es que lo hacemos buscando materiales, buscando tutoriales, foros con otros en la práctica. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la Escuela de Organización Industrial? ¿Qué modelo, qué prototipo constante estamos aplicando y estamos reinventando en la propia práctica? Sí que partimos de unas reflexiones del entorno. Nosotros somos una escuela de negocios y miramos ese ámbito, una escuela de negocios que tiene una característica particular dentro de la educación superior. Necesitamos atarnos a valores, necesitamos darle sentido y alma a lo que hacemos, el porqué, qué vamos a aprender. No solo técnicas, quiero aprender también visiones del mundo, formas, qué está pasando en la organización de la información, en cómo aprendemos, con qué recursos. Y ahí tenemos toda una revolución que nos está presionando, que nos está pidiendo respuesta. Hay un tercer elemento que es el para qué aprendemos, para aplicar esa experiencia, qué tipo de metodologías, no solo con qué recursos, sino qué tipo de metodologías. No nos valen los mismos modelos. La transferencia de conocimiento no me sirve. Aprenderme un problema, si ya sé cómo se resuelve un problema, ya voy a saber resolver todos los problemas con todas sus variables. Hay un cuarto elemento en este rápido recorrido que os estoy llevando por las tendencias del entorno, que es el más delicado y el que empieza a enseñarnos cosas interesantes. Quién garantiza, quién reconoce el mérito, quién lo acredita. Ahí también vamos a ver cambios, conocer qué está pasando para pensar en modelos compartidos y en otras formas de reconocimiento de la calidad y de un aprovechamiento formativo. Para que sepáis o para que veáis a dónde miramos, no hay un modelo, ayer decíamos, no hay un modelo que podamos copiar dónde está, dónde está, todos queremos. Pues no existe. Pues no existe. Hay muchas referencias. Hay muchos experimentos más institucionales, menos, que ponen más el acento en los contenidos, más en las tecnologías, más en las formas de acreditación, etc. Esto, para llegar aquí, para llegar a este abril, nosotros venimos de aquí, que es hace tres años, hacia dónde vamos. Antes de ponernos a prototipar, vamos a ver qué está pasando en el entorno y dentro de toda esta panoplia, cómo queremos ser, cómo queremos formar a nuestros alumnos, qué queremos de esta sociedad, qué queremos de nuestros programas, etc. Ese plan estratégico que está colgado, nos marcamos una serie de rutas y lleva a un nivel muy macro toda una transformación de una escuela. De lo que enseña, cómo lo enseña, para qué lo enseña, etc. Hablamos de recursos educativos en abierto, aprendizaje en red, el impulso de una escuela digital. Nos basamos en cuatro elementos, que es lo digital, la sostenibilidad, la emprendeduría y la internacionalización. Esos cuatro conceptos son los que nos rigen y todos están muy relacionados. ¿Qué hemos hecho desde entonces? Pues ponernos a trabajar. Hemos llegado a algunos hitos que nos estábamos poniendo, a otros no. Otros los hemos superado. ¿En qué se ve este proyecto de movilidad, de uso de tecnologías móviles? Hay un concepto que nos rige, que nos ayuda, que es más importante que utilicemos este otro tipo de herramienta, que es esta idea de lo abierto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo abrimos y rompemos el aula? Pues la tecnología básica, la más importante, que no es la única, pero muy importante, fue la apuesta ya en su momento por las tecnologías móviles. Esta idea de, bueno, pues ya dónde está el aula cada vez queremos que se mueva más. Y cuantas menos clases presenciales, clásicas tengamos, mejor. En los estudiantes, una clave del modelo es que nosotros les proveemos de esos dispositivos, es parte de su matrícula, porque es el estuche digital. Tenemos que sentirla como nuestra, como algo que está en nuestros tiempos formales y en nuestros tiempos informales. Para ocio, para negocio, para aprendizaje, para entretenimiento. Otro elemento importante dentro del modelo es el aula digital, que existe. O sea, no nos hemos cargado el aula digital, tiene un espacio, tiene un sentido dentro del modelo de trabajo online. Es lo más parecido, lo que está más apegado a la aula tradicional. Es la réplica, ¿sabes? Los roles, es lo más jerárquico que existe. Tiene el blog y el primer día nosotros les damos, estos son tus espacios de interacción, los fundamentales. Es un pequeño PLE. Está también la idea de aula abierta. O sea, esto es un juego de palabras, pero a la vida hay que ponerle narrativa, historias. Tenemos que poner cierta poesía a lo que hacemos para coser este tipo de retazos. Pues esta idea de aula abierta, jugamos con ella a través de Google Sites. Como veis, son tecnologías muy ligeras todas. Lo que estoy favoreciendo es que las clases se miren entre sí. Que eso es fundamental y es una obsesión que tenemos. Cuando hablamos de diseño es qué tipo de acciones están en mi mano para facilitar ciertas interacciones. Y que se produzcan cosas. ¿Qué puedo hacer yo como gestor para facilitar que el conocimiento no se quede, no sea efímero, no se quede encerrado en esos minigrupos? Que es primero materia, 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 conocimientos, conocimientos. Y cuando ya estamos casi terminando, ahora hay que hacer un proyecto en grupo. Se supone que tienes que saber los conocimientos muy bien para luego pensar el proyecto, pero nunca pensamos que se pueda hacer al revés. Que se puedan ir incorporando según necesidades claras de un proyecto. Y además, en cuanto a la forma, normalmente es algo que se hace entre cuatro, cuatro o cinco, se hacen trocitos. Un proyecto en grupo ya sabemos cómo es, a la española, ¿no? Hay uno que a lo mejor no hace nada, hay otro que se pega a la panzada por la noche, se reparten tú de aquí a aquí, pegamos y luego entregamos. Porque un proyecto en equipo en el mundo profesional no es así. No hay un profesor más o menos benevolente que al final te va a poner un cinco. No es la forma de trabajar ni es el resultado esperado, ¿no? Pues esta idea del work in progress, de ir actualizando y publicando los avances de un proyecto que está imperfecto, que está en beta. Otra cosa con la que estamos trabajando y que todo tiene relación con lo móvil, porque hay que preparar también los contenidos para lo móvil, para el dispositivo, para que no estén pegados al territorio. Colgarlos catalogados, etiquetados, colgarlos para que se puedan compartir en otro sitio. ¿Por qué no facilitarlo y ponerlo en dos sitios? ¿Por qué? Se cuelgan ahí también con licencias, Creative Commons, esto nos ha obligado, es una fundación del sector público, es una escuela pública hoy. Y eso también explica el carácter de la visión que tenemos de lo público y lo abierto, del por qué es nuestra obligación el ceder y el abrir conocimiento tanto como podamos. Entonces, el poner a los alumnos en esta primera línea, pues tiene sus detractores. Hay mucha gente que dice, pero no puede ser, los tienes que cuidar, los tienes que como que proteger. Yo les protejo formándoles, esa es mi manera de protegerles. Explicándoles por qué es bueno y por qué tienen que tener un perfil profesional en LinkedIn. El llevar a nuestros alumnos desde el espacio clásico, que cada vez se hace más pequeño y que tiene que convivir y compartir espacio con otros entornos, desde el aula virtual, ese privado restringido que está muy bien, que tiene que estar. Para las últimas calificaciones, bueno, ese sitio de somos los que somos, aquí nosotros y los profesores, nadie más. Pero si nos quedásemos solo en ese espacio, o sea, pensar un modelo de educación online solo en el aula virtual, con esos compañeros de viaje, pues es empobrecedor con las oportunidades que tenemos de aprendizaje con otros, en otros espacios, de otros contenidos, más allá de la institución. Lo que hay que ver son formas de conectarlo todo. ¿Cómo ayudar? La manera en la que estamos nosotros trabajando con ese diseño por etiqueta, tiramos mucho de RSS y de marca para recoger ese valor informal de lo que se derrama. Ahora, cuando es instruccional, si el profesor pide el debate, es en LinkedIn, ahí está, ahí lo recoge. Pero para que no se nos pierda lo que gotea y que tiene mucho valor, pero a mí no me cuesta nada, y lo tengo integrado, su etiqueta, cuando pongo el Twitter lo pongo, lo que buscamos es una transformación, una visión de sociedad abierta, de unas maneras de aprender, unas maneras de enseñar y unas maneras de ser profesional y ciudadano. Pero es que nos están pidiendo a gritos cambios en lo físico. Las bibliotecas están pensadas para un modelo de escuela del silencio, de la memorización. No pueden ser espacios de silencio, tenemos que discutir cosas, tenemos que estar a gusto, decidir si preferimos un sillón bajo para leer, para mirar el tablet, que se pueda enchufar, obviamente, ese tipo de cosas, o una silla alta porque vamos a estar a la vez comiendo un sándwich porque tenemos una máquina de vending y estamos trabajando en grupo, etcétera. O sea que las redes al wifi libre, fácil. Si es muy complicado y quieres que la gente publique fotos, que vengan a tus conferencias, que puedan subir, que puedan comentar, pues no se lo pongas complicado, ¿no? Ese tipo de cosas que no cuestan nada. Foros de mejora continua, físicos en tablones, composite, pero también en Facebook, los tenemos abiertos. Los borradores de los programas se ponen en Facebook, para que se puedan comentar, los antiguos alumnos, quien pase por allí, por la página. Las clases han abierto, cada vez estamos haciendo más con video streaming, o sea, clases, no conferencias, salón de actos, sino qué pasaría, pero buscando el qué pasaría. ¿Qué pasaría una clase que parece que no hay nadie invitado? Si la pongo en streaming, se conectan, pues, ocho que están en cualquier sitio, o en Perú, pueden entrar en la clase, ¿no? Es disruptivo, pero es enriquecedor. Bueno, pues, ese tipo de dinámicas. Todos los estudios, todos los proyectos, que eso también ha sido un trabajo con los investigadores. La metodología de trabajo también es en blogs, en work in progress, les ha costado muchísimo a muchos de ellos, porque era la idea del entregable, ¿no? En los plazos, ya cuando está todo perfecto, el investigador está hecho a la perfección, a mí, los borradores, ¿no? Bueno, pues, pues, no. Vamos a hacer ese estudio, pero el primer día, lo primero es abrir un blog. Empieza ya a hablar, ¿no? Todo lo que muevas, la información, esto que ves que hay allá, ¿no? Que vas circulando, lo vas comentando ahí, ¿eh? Y todos los borradores en abierto, para poder ganar, porque enriquece, ¿no? Porque ganas, para que vean los errores al final, pues, que te ayude, ¿no? La gente siempre te puede enriquecer. Doble estrategia, contenidos en repositorios propios, pero también en la nube, también en Slideshare, también en YouTube, ¿por qué no? Porque también hay personas allí, son otros espacios, ¿no? Hay que facilitar siempre las conferencias, talleres, todo abierto, con streaming, ¿no? Todos los eventos. Y termino con estas otras dinámicas, que también están dentro de lo cultural y de ir creando ese clima, el pro contenidos libres, cosas que hemos hecho la Semana de Obras Libres en Madrid, en mayo, con otras instituciones, trajimos grupos de música que publican en Creative Commons, dieron conciertos en el jardín, hubo debates con la industria cultural, también sobre el tema, a visitar granjas de autoconsumo. Por qué ser abiertos, ser digitales, compartir, fue la clave de su éxito, de su emergencia y de haber encontrado esa sostenibilidad.